Desde el año 2016, CIESAR inició unos diálogos con las organizaciones de la sociedad civil en particular en la región andina, con los grupos afrodescendientes y las comunidades y pueblos indígenas. Lo que encontramos es que las políticas fiscales en la región andina no sirven para garantizar los derechos humanos porque no movilizan los recursos suficientes para hacerlo y además no están promoviendo ni están llevando hacia sociedades más igualitarias. Por el contrario, en algunos países incluso la política fiscal incrementa la desigualdad. Los pueblos indígenas a nivel histórico y en los procesos organizativos trabajamos muchas temáticas pero muchas veces no nos paramos a pensar y analizar cómo las políticas fiscales tienen mucha relación en el tema del incumplimiento de derechos en materia de pueblos indígenas. La empresa minera viene a saquear los recursos naturales que nosotros tenemos desde, en el caso de las mineras, talando el bosque, socavando la tierra, contaminando los recursos naturales, el agua, produciendo contaminación ambiental. Entran dos modelos, si uno lo quiere ver como modelo de desarrollo al choque, es el modelo de la visión indígena que se quiere conservar, se quiere cuidar frente a un modelo de desarrollo que busca es la explotación para el crecimiento económico. El impacto que genera estas industrias extractivas en los territorios no compensa el daño social que se realiza en los territorios indígenas porque eso tiene impactos de orden cultural, social, que atenta a la vida y las dinámicas de todas las culturas en donde llegan estos procesos de minería. Si desplaza a nuestros mayores, a nuestros ancestros, a las guías espirituales, si nosotros nos quedamos sin un Taita que es un guía espiritual, ¿cuál va a ser el principio que yo voy a defender como pueblo indígena? Aparte, las compensaciones para pueblos indígenas distan mucho del recurso que le queda al Estado y que eso no llega hacia las comunidades indígenas, aparte porque se saltan el debido proceso en los procesos de la consulta libre, previa e informada, que debería ser partir desde el principio del consentimiento. Esa realidad no lo está viendo el Estado, pese que el Estado, la base económica del Estado es sobre el extractivismo de los recursos de nuestros territorios. Los beneficios, en cambio, son nulos o son bastante tímidos porque las empresas no están pagando los impuestos que deberían pagar, no están pagando lo justo. Los Estados-Nación requieren un presupuesto y un rublo financiero para garantizar derechos, y por eso es que están los tributos. Aquí se hacen políticas fiscales, presupuestales, que solamente favorecen al gran empresario, que favorecen al que tiene la plata. No lo está viendo de que a nosotros no las debe el Estado peruano ese recurso económico que se está manejando a nivel nacional. Entonces, ¿cómo debería ser distribuida ese recurso? Si no contamos con recursos, ¿cómo podemos garantizar que un plan se pueda desarrollar de manera adecuada, eficiente y eficaz, y que revierta realmente en cambiar la vida de las mujeres y hombres afroperuanos? Si no se ponen recursos, o sea, difícilmente uno puede decir que una política va a impactar. Definitivamente las políticas impactan cuando vienen con un presupuesto asignado. Pues las políticas fiscales se basan ya en unas leyes, en unas políticas nacionales e internacionales que no tienen en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas. Es estructural. No estamos en la política fiscal. ¿Podemos sentarnos a conversar qué significaría una política fiscal no racista, no discriminadora, eficientemente redistributiva? Es el desafío que tenemos si queremos hablar de reparación. Solo para darte una cifra, del total del presupuesto de la nación que se tiene para el tema de inversión y de funcionamiento, se le está asignando para lo que realmente le importa a los pueblos indígenas, el interés de los pueblos indígenas, que es proteger el territorio, el 0.0004% de ese rubro. Porque el Estado como pacto no empezó con nosotros, ni con los pueblos negros, ni con los pueblos indígenas. Nosotros estamos por fuera de ese pacto. Entonces estamos por fuera de todos los instrumentos que lo operan. Y es todo el tema del análisis de los recursos, de efectivamente, de que sabemos y tenemos reconocimiento de derechos y manejamos la exigibilidad, pero tenemos un reto grande de traspasar el análisis y mirar qué estrategias nosotros podemos hacer para incidir en la política fiscal. Coincidimos en la importancia de fortalecer las capacidades de las organizaciones y los pueblos indígenas y afrodescendientes para analizar el impacto que la política fiscal está teniendo en sus derechos, pero también para buscar herramientas para transformar esas políticas con enfoque étnico. El año pasado tuvimos un espacio de encuentro, de conocernos, fue un poco de conocer lo que CERS ha venido realizando sobre un instrumento para hacer seguimiento a la política fiscal, que pudiese tener ese enfoque étnico, que permitan que estos instrumentos realmente puedan tener un alcance y una aplicabilidad y que las comunidades los puedan adoptar para hacer seguimiento a eso que es el presupuesto que a veces nos es tan complejo entender desde cómo se planea, cómo se ejecuta y cómo se evalúa. Las prioridades y la voz de estos grupos y de estas poblaciones debería ser incorporada desde la manera en que se recaudan ingresos y a través de qué fuentes, hasta cómo se ejecutan esos gastos en los territorios. Y por eso es muy importante al mismo tiempo tener en cuenta las cosmovisiones de los pueblos indígenas, porque muchas veces hay buena voluntad, incluso del Estado y de los organismos internacionales que pueden ayudar con paquetes monetarios para implementar derechos, pero a veces la buena voluntad no basta, porque si no conocemos la forma en que los pueblos indígenas entienden las políticas públicas, se mueven en el territorio, etc., etc., de buena fe podemos aplicar unas medidas que están contribuyendo a su exterminio físico y cultural. Para eso necesitamos un verdadero diálogo intercultural. Los derechos humanos deben aprender de las aproximaciones a la justicia propia, del derecho propio de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y a su vez, las comunidades indígenas y afrodescendientes pueden usar estratégicamente las herramientas que da el marco de derechos humanos para ponerlas al servicio de sus propios intereses. El racismo se soporta en cuatro categorías. En qué no sabemos, en qué no podemos, en qué no tenemos y en qué es más caro. El desafío que tenemos es colocar la información y decir si sabemos, si podemos, si tenemos y no necesariamente es más caro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!